En la adolescencia es un poema que intenta transmitir ese momento dificilísimo, asiago, en donde uno se da cuenta, generalmente sucede en la adolescencia, de que se va a morir, de que esto se termina, y termina para siempre. Es muy bravo, a mí me pegó muy mal, me acuerdo, muy muy mal. Me volvía, me volvía, yo intentaba olvidar el tema, pero me volvía, y fueron unos cuantos años de mucho dolor.